Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor que con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y Yo sé perder Pero ay, ay, ay Cómo me duele Ay, ay, ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Cuánto amor Me diste tú Se marchitó Se marchitó Cómo me duele Cómo me duele Se marchitó Me marchó y Yo sé perder Yo sé perder Pero ay, ay, ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele De no T болonde Más T Se marchó T Gracias por ver el video.